Mi nombre es Guillermo Bailey y laboro como ingeniero de sonido y proveedor del Panamá Jazz Festival. Yo entré a la Fundación de Neuropares a estudiar bajo en el año 2012, participé de varios voluntariados, luego vine al Festival de Jazz en enero de 2013. Y hoy va entrando tranquilo al edificio de coordinación y hay un coordinador que entra y dice ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla inglés? Y yo alce la mano yo. Y yo, es que no, que necesitamos a alguien que le traduzca al ingeniero de sonido y no al español. Me pusieron un casco con un intercomunicador y ahí estuve parado como del mediodía hasta las 9, 10 de la noche. Fue mi primera experiencia en un concierto tan grande. En el 2015 yo terminé en la universidad, estaba buscando oportunidades, viendo qué hacer. Decidí, bueno, vamos a embarcarnos en el camino del sonido. Empezó con algo muy pequeño, con unos amigos, con los mismos amigos que trabajábamos dentro del Festival como voluntarios. Entonces, creció con mucho esfuerzo y ahora es una empresa que tiene más de 20 colaboradores. El Festival de Jazz para nosotros es como una escuela. Es una oportunidad que le damos a los jóvenes, a los técnicos que quieren aprender de trabajar a este nivel. ¡Gracias!